Una gastro y una endoscopía. ¿Hace cuánto tiempo la espera? Vean, como cuatro años y medio, cinco años. Nunca me han llamado. Nunca. Casos como el de Julieta se pueden encontrar fácilmente a las afueras de un hospital público y las cifras resultan menos alentadoras. 26.000 personas fallecieron en 2018 mientras se encontraban en listas de una larga espera. Yo estoy esperando, con esta van a ser dos años. ¿Estoy esperando una hora? Una hora, para que me atiendan, ¿me entiendes? ¿Por un oftalmólogo? Un oftalmólogo, claro. Bárbara necesita ver a un oftalmólogo con urgencia. Una de las especialidades que presenta mayor déficit le sigue oncología, psiquiatría y geriatría. Por eso preocupa lo que ocurrió con el sistema de becas que año a año entrega el Ministerio de Salud. Más de 700 médicos quedaron fuera. Los programas de especialidades financiados por el Estado los podemos dividir en grandes rasgos en dos. Los recién egresados y otros que son de plazas de médicos generales de zona que se destinan y que posteriormente pueden formarse como especialistas. Existe un tercer grupo conformado por médicos con más experiencia en el servicio de salud que postulan a un segundo concurso. En total, 1.800 postulantes y aquí el problema. Los cupos en total para todos los programas han oscilado por sobre los 1.000, 1.100 cupos en su totalidad entre las distintas modalidades y esa es una de las limitantes que hoy día tenemos. En declaraciones al Mercurio, Arturo Zúñiga, subsecretario de redes asistenciales, reconoció que el número de becas está lejos de la matrícula que anualmente existe en las carreras de medicina. Señaló además que las universidades también debiesen formar especialistas. Nosotros no formamos los especialistas en nuestras aulas universitarias, los especialistas médicos se forman en los centros clínicos, es decir, en los grandes hospitales, que son campos clínicos que nosotros debemos acordar con el Ministerio de Salud y sus servicios de salud. Cómo acortar la brecha es el gran desafío. Urgente si se considera que según datos del MinSAL del 2019, en Chile faltan 4.900 médicos especialistas. Es que explican quienes no alcanzan becas se especializan fuera del país o se instalan en el sector privado de la salud. Yo no puedo formar a un cirujano de alto nivel en un hospital pequeñito. Necesito hacerlo pasar por distintas experiencias de formación. Por eso, aseguran, es fundamental llegar a acuerdos con el Ministerio de Salud y diseñar un plan para especializar a médicos y retenerlos en la salud pública que constantemente da cuenta de graves carencias.